Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo vlog. Mi nombre es Julia, como siempre, y estáis en mi canal Chicool Tour. Me veis en unas circunstancias en las que todavía no he empezado ningún vlog, y es que me veis en el coche. Hoy es sábado, día 26 de mayo. Son las 11 de la mañana, llevamos despiertos un buen rato. Hoy es un día especial, ya que hoy es la final de Champions entre Real Madrid y Liverpool. Mi marido es muy forofo del Madrid, entonces él obviamente va a ver la Champions. Lo he dejado hace como 15 minutos en un bar español que se llama Costa Brava, y yo no me he ido, no porque no me guste el fútbol, partidos como finales de Champions o mundiales y todo eso. Así que me gusta ver, más que nada por el ambiente. Pero es que sé que si me voy a meter ya en un bar y ver el fútbol y tal y cual, es que ya voy a perder totalmente el día. Tengo que hacer muchas cosas para el canal, tengo que grabar la parte hablada del vídeo de mañana, porque mañana quiero realmente que disfrutemos de domingo juntos, porque Marcos me ha soltado ya varios comentarios en plan de, es que solo grabamos vídeos y es que realmente tengo al pobre machacado, entre que me espera que edite, espera que grabe yo sola, y los vídeos que me tiene que grabar él, le está afectando algo que no lo tiene que afectar. Ahora voy a ir a un centro comercial, a Fashion Valley, que no he ido ahí todavía, he ido al cine, pero no he ido de tiendas, y es que quiero ir a Forever 21. Y os voy a llevar conmigo. Es que ayer descubrí, porque fui a devolver unas cosas, que tengo que devolver otras más, que en la sección de rebajas, aparte del precio rebajado, te aplican un 50%. Me quedé loca, o sea, es decir, los precios están tirados no, o sea, es que te lo regalan todo. Voy a ir ahí primero, porque necesito algunas cosas también para el vídeo, luego iré para casa, grabaré, haré mis cosas y nos iremos a, esperemos, a celebrar la victoria del Real Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, he ido a Forever 21, como habéis visto, y me he ido tres cositas que estaban en la sección de rebajas a 50% adicional. Y he querido devolver un trillón de cosas, porque yo soy así. Compro mogollón en online, luego lo veo más barato, veo otra cosa y lo devuelvo. En la web siempre compro también la sección de rebajas. Y me dijeron que no se puede devolver porque es el final sale, es la última compra. Y me he quedado entre mosqueada y preocupada, porque tengo una bolsa entera de ropa que no quiero, y tengo dos pedidos más de cosas que pensaba probármelas y seguro que algo voy a devolver de ahí. Lo que me extraña es que en el Forever 21, a donde voy siempre, sí que me lo hacen, sí me devuelven las cosas, vamos. Ayer no me dejaron devolver una cosa porque no he llevado a la etiqueta. Bueno, no pasa nada, vale, lo entiendo. Me hice un poco la listilla porque fue una caja, no me lo quisieron hacer y fue otra caja, y tampoco me lo hicieron. Voy a ir al Forever 21, donde voy siempre, a ver si me lo hacen, porque la verdad es que es un dinero. Pues no me hacen la devolución, así de repente, sin explicación de por qué me lo han hecho antes. Esto me pasa por lista. Bienvenida a América. Bueno, estoy en casa desde hace un ratazo, desde hace unas dos horas y pico. Me tenía que lavar el pelo. Son las 3 de la tarde, voy a grabar el vídeo de mis looks con vaqueros. El tiempo creo que lo he gestionado bastante mal y me enfado conmigo misma cuando pasa eso. Hemos ganado, Real Madrid campeón de Europa. ¡Bien! Marcos está celebrando a tope con otros españoles. Y yo voy a grabar el vídeo, voy a comer un trozo de salmón que me está esperando ahí en la sartén y me voy para allá. Os voy a enseñar qué es lo que pasa en mi habitación cuando una se dispone a grabar. Pues este es el panorama. Toda la ropa en el suelo, esos son todos los looks. Ahí está el trípode. Y vamos a empezar, luego obviamente tocará recoger todo. Bueno, he terminado de grabar y me he cambiado otra vez. Sí señores, porque si se puede llevar cuatro outfits en un mismo día, ¿por qué no? Y he recogido, me he quedado a recoger el trípode. Creo que yo ya os veré mañana, porque hoy no sé lo que se va a alargar el evento. Creo que no va a pasar nada interesante, aparte de beber cerveza y estar por ahí. Así que nada, os veo mañana y ya os contaré qué tal ha sido la celebración. Son las cuatro de la tarde. He estado en casa, he editado, he subido el vídeo, que va por cierto muy bien. Y ahora nos vamos a ir a La Joya. Vamos a ir a dar un paseo. Hace muy buen tiempo. Yo ya me he puesto en plan relajado. Llevo una sudadera y unos vaqueros. Me voy a dar un respiro esta tarde. Voy a grabar vlog, pero ya va a estar de fotos y de vídeos de looks. Por cierto, ¿veis ahí la bandera americana que tienen colgada mis vecinos? Y es que mañana es el Memorial Day. Es festivo en Estados Unidos. Yo trabajo, desgraciadamente, pero Marcos no trabaja. Así que vamos a ver si termino pronto y hacemos algo chulo mañana también. Bueno, llevamos un ratazo de paseo. Ahora estamos por una zona como residencial de super casoplones. Cada uno más grande y más chulo que el otro. Que llevaremos dos horas de paseo, una cosa así. Son casi las siete de la tarde. Estamos volviendo ya al coche. Todavía no nos queda un buen rato porque nos vamos a quedar sin luz. Y aquí farolas no hay. Nos vamos para casa. Y sin mucho más plan para hoy. Vamos a cenar en casa tranquilamente y estar tranquilamente en casa. Y mañana es lunes. Para mí laboral, pero aquí no. Hoy se notaba mucho el ambiente festivo porque había muchísima gente. Así que, bueno, nos vamos ya para casa. Te restigas con todo. ¡Pero se hace mormón! Si llevas tanto pelo que no se sabe si eres macho o hembra. ¡Qué bueno eres! ¡Me encanta! ¡Me encanta el gato! Yo también te gusto, ¿verdad? Lo sé. Daríamos tan buena familia. Pero tú tienes ya una, creo. Te puedo robar. Es el gato de los vecinos que viene aquí porque sí. Es la segunda vez que viene a visitarnos así. Y como nosotros somos, pues, gente muy baja, a los que le encantan los animales, pues lo dejamos suelto. Es muy cariñoso. ¿Qué haces debajo de la cama, tú? ¿Qué haces con mis bolsos? ¿Tú, gato oncio? Está ronroneando. Buenos días. Hoy os hablo con las maravillosas pistas detrás y a mis alrededores. Estamos de un buen paseo por los sunset cliffs. Estoy un poco jadeando porque estamos andando bastante rápido. Es un paseo muy guay porque las pistas son espectaculares y como que te apetece andar y andar más. En la noche, you wake me up when the sun goes down. Feelings right, you wake me up when the sun goes down. Sleepless nights, you wake me up when the sun goes down. I can't help it, baby, not myself when the sun goes down. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Mendigando? ¿Constantemente? Me hemos comido y me he duchado después de nuestro largo paseo y estas son mis maravillosas pintas. Llevo mi albornoz de ovejas, de asos. Y creo que voy a leer un ratito. Tengo al gato aquí de los vecinos burlando. Es que no le puedo echar. Me encantan los gatos. Es superior a mí. Y estoy leyendo este libro de aquí que os lo enseñé en algún otro vlog. The machine that changed the world. Que me viene bien tanto para mejorar mi inglés como para futuros trabajos. Es un lenguaje bastante técnico así que me viene bastante bien. Voy por la página 40. Estoy pues anotándome cosas que no entiendo o frases que me gustan y tal. Marcos está jugando a la Play, su hobby favorito. Y nada, yo voy a leer un ratito. Ya es un poquito más tarde, son las 6 de la tarde. Estuve leyendo, estuve trabajando un rato. Y ahora os acabo de grabar el haul de Shein. Que ya lo tendréis en el canal. Espero que lo hayáis disfrutado porque es muy chulo. Y me he cambiado. Me he puesto este vestidazo para grabar el look para el vídeo que voy a subir el domingo que viene de esta semana. Así que a ver lo que le parece a Marcos. Pero creo que es consciente de que no puedes pasar un día sin que salgamos a hacer un look. No me encuentro muy muy bien. Creo que me ha sentado mal un chocolate. Más que un chocolate, unos dulces que he tomado. Desde ayer que los tomé. Y no sabía lo que me había sentado mal pero me desperté con dolor de estómago. Y hoy me los he vuelto a tomar y me sigue doliendo el estómago. Tengo como unos retortijones raros. No me encuentro del todo allá pero que el ritmo no pare. Son ya las nueve y media de la noche o una cosa así. Hemos ido a grabar un vídeo. Luego hemos estado por la tarde en casa. Estamos trabajando los dos. Emocionado. Bastante ligerito. No me encuentro muy bien. Sigo con la barriga como muy pesada. Creo que voy a descansar ya. Así que... Os veo mañana. No me encuentro muy bien. Seguimos con este vlog algo largo. Son las tres y media de la tarde. Acabo de salir de casa. Llevo despertas desde las siete de la mañana. Pero he tenido que currar y hacer otras cosas importantes en la vida de uno. Y ahora me dirijo a un sitio de móviles de telefonía porque tenía una tarjeta de prepago. La tengo. Pero se me han acabado los datos. Lo tenía activado por un mes. Y quiero ver si cambio de compañía porque el internet que tenía era una auténtica caca. Pero no sé si me pueden mantener el número siendo de prepago. Así que voy a averiguarlo. Y luego me voy a un Starbucks. A estar trabajando desde ahí. Y luego a las ocho de la tarde nos vamos al cine. Porque hoy es el día del espectador. Y las entradas están como que súper baratas. O sea, si tú vas un día normal al cine que te cuestan las entradas como 15 dólares. Y el día del espectador te cuestan 5. O sea, fijaos la diferencia. Después de pasar como una hora con el chico en la tienda de los teléfonos. Me han cambiado de operador. He hablado con el operador de la tarjeta que yo tenía. Porque no les coincidían los datos que yo había dado. Y claro, porque la tarjeta fue comprada por Marcos. Yo no sabía los datos que puso Marcos. En fin. Y después de encenderlo. Tengo la misma mierda de internet. Con perdón. No tengo 4G. Que esta fue toda la movida. Porque pensábamos que dependía del operador. Que no tenía 4G. Y después de cambiar del operador. De toda la movida. Sigo sin tener el 4G. Es decir, que no me va el internet. Solo puedo recibir Whatsapps. Ni siquiera puedo casi abrir un mail. Un teléfono que he comprado hace 5 meses. Encima el Starbucks estaba cerrado. Buenos días. Hoy es el último día de este vlog. Larguísimo. Estamos a miércoles y mañana empezaré a grabar otro vlog. Es la 1 de la tarde. Me he despertado antes de las 7. He trabajado. Ahora mismo he subido el vídeo de mis compras en Shein. Que si no lo había visto. Tenía que ir a verlo. Estaba recogiendo un poquito. Porque mañana nos empezamos a mudar a nuestra nueva casa. Por eso os lo grabaré en el siguiente vlog. Voy a preparar la comida. Vamos a comer albóndigas en salsa. Que a mi marido le encantan. Y a mí me salen creo que bastante buenas. Y luego por la tarde iré a Starbucks. Otra vez. A ver si hoy hay suerte. Y sí que aprovecho un poquito. Tengo que hacer cosas. Tengo que seguir trabajando. Tengo que editar el vlog. Luego por la tarde tenemos que ir a hacer la compra. Ahora nunca os enseño lo que llevo puesto. No sé si os interesa. Y voy con estos vaqueros. Que son un poquito crop. Que me gusta mucho. Y esta camiseta. Las dos cosas son de Forever 21. Voy a por cebolla. He salido a la calle. Porque me he puesto a hacer mis albóndigas. Y me he dado cuenta que no tenemos cebolla en casa. Entonces faltan muchos ingredientes. Y voy al súper que tenemos unos 5 minutos de casa. Son las 2 y media. Hemos comido ya. Estamos llenísimos de albóndigas. Y vamos a hacer la compra. Nos vamos al Costco. Porque tenemos que comprar carne. Sobre todo ahí es lo que compramos. Proteína. Y de paso nos vamos a pasar por Ikea. Que está al lado, al lado, al lado. Porque necesito una mesa tipo tocador. Que voy a comprar la Maiko muy sencilla. Porque en la casa a la que nos mudamos no tengo ningún tocador ni nada. Donde poner mis cosas. Entonces lo necesito. Me he cambiado la camiseta. ¿Por qué? Me he puesto muy cerda. Pero muy súper cerda. Haciendo las albóndigas. Bueno pues eso. Vamos saliendo. Acabo de llegar a casa de grabar un vídeo. Hoy voy a hacer unas fotos para el vídeo del domingo. Son alrededor de 6 de la tarde. Y Marco se ha ido a andar a correr. Y yo me he venido para casa. Porque tengo mil cosas que hacer. La verdad es que estoy bastante cansada. Me he parado hoy. Bueno estoy aquí con mi amiga la gata. ¿Estás a gusto? Es la gata de los vecinos. Y viene bastante a minuto. Y como estoy sola pues ha tenido muchísimo morro y se ha subido al sofá. Yo estoy estudiando inglés. Este es el panorama. Estoy con los ejercicios. Y haciendo una lista de vocabulario y tal. Y también estoy comiendo galletas que he comprado en Ikea. Que están buenísimas. Hola desde la cama. Son las 10 y cuarto. Estoy metida en la cama. Editando el vlog. Que no me da tiempo a subirlo. Y tengo muchísimo sueño. Por la tarde como he visto he estado estudiando. Y luego he estado editando un vlog. Que he grabado en tres tarjetas diferentes. Y me estoy volviendo loca para encontrar todos los vídeos que pertenecen a ese vlog. Tengo que hacer todavía alguna cosa de trabajo. Que ahora la haré. Y nada voy a terminar este vlog aquí. En esta posición. Muy tranquila. Y muy natural. Porque mañana voy a empezar el nuevo vlog. Mañana me vais a acompañar en mi mudanza. Pero eso ya lo veréis en el próximo vlog. Así que... Besos enormes a todos. Gracias por seguir ahí. Gracias por ver mis vídeos. Tanto los que son de mola como son los vlogs. Y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo. Chao, chao, chao.